Hola que tal amigos, les saluda su compa Raúl Martínez, vocalista de Los Vaqueros del Norte Y aquí que lo dejamos con esta canción preíco torreando aquí en el estudio Con el compa Chepe, acordeonista de Los Vaqueros del Norte Vamos a dejarles con esta realidad, esperamos que les guste Son tus ojos, verde mar, acordeón y bajo sexto, dice Son tus ojos, verde mar, dos gotitas de agua que hubiera Pedacitos de cristal, de verde luz, iluminan tu cara Náufla que en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente en tus labios rojos Verde mirar, es mi vivir Verde mirar, es mi esperanza Náuflagué en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente en tus labios rojos Son tus ojos, verde mar, dos gotitas de agua que hubiera Pedacitos de cristal, de verde luz, iluminan tu cara Náuflagué en el verde mar, luminoso de tus ojos Náuflagué en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente en tus labios rojos Verde mirar, es mi vivir Verde mirar, es mi vivir Verde mirar, es mi esperanza Náuflagué en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente en tus labios rojos Verde mirar, es mi irá, es mi vivir Verde mirar, es mi vivir Gracias por ver el video.